Sammy, DJ Sammy, Jen Quesada, las relaciones, dale. No, explícame, yo más o menos vi algo. No, pero dale. Los DM no se publican. Da tu expresión primero. Los DM no se publican. Nada de la relación, gracias. Los DM no se publican. ¿Qué parte de los DM no se publican? No entienden. DJ Sammy, Jen Quesada. Buena que está, Jen. No es con los filtros, porque yo lo he visto sin filtro, de ahí a ahí. Sí. Está muy buena. Loca, pero está buena. Pero Sammy se ve bien también. Me gusta más y Sammy, me gusta más que ella. Usted está, no, Jen, Jen y Sammy. Los glúteos de Sammy son como más jugosos. La cuenta bancaria, ¿no? No entiendo. La cuenta de banco, ¿no? Sammy tiene que tener más dinero que ella, ¿verdad? Claro, corazón. O sea, uno intuye. No, espérate, no, espérate. Uno intuye que sí. Uno intuye. Uno intuye que sí, pero recuérdate que ella es hembra y... Le entra más. Dios no es malo, pero uno no... A ella le entra más. No, a ella le entra más. A ella le entra más. A ella le entra más. A ella le entra por adelante. Es que a ella le entra por la televisión. Seguimos. Y le entra por dos lados, porque ella es modelo. La extradera se va a complicar. A Sammy le entra por adelante. No, no es secreto, lo de la música. Es un hábito amigo que le entra sucio. ¿Cómo que entra sucio? El trabajo con basura. El reciclado. El reciclado. El reciclado sucio. Está bien, está bien. Y otro de lavado. De lavado. ¿Qué vende algo? No, no a lavandería. No, no a lavandería. Y yo tengo unas que le entra para vosito. ¿Vendemos los dos de ahí? Y ya peleamos los dos de ahí. Ok. Pero ahí no lo sé por qué le entra suave, porque es que no hace muchas cosas. Que venden crema. Sí, crema y aceite y cosas. Oiga, señoras. ¿Cómo está el voto de vaselina? A la vare, a la vare, a la vare. ¿Ya la gente no usa vaselina? ¿Ya la gente no usa vaselina? Usted, nada más Freddy. Usted y Soriano. Comprar tu vito va a ser dinero, comprado dos cheles. Ah, bueno, aquella con... Bueno, sube y sube. Sube y sube. Se lo envolvía en papel de chichigua. Sí, que sea transparentoso. Papel celofano era llamada. No, papel de chichigua era... Que era como de plástico. Papel de chichigua. Papel de chichigua es rico. No, yo tenía cometas, cometas, no cometas. En Villamella, en Villamella. ¿Qué pasa? En un campo. Si siempre se había viajado a Puerto Rico en mi casa. Ellos. ¡Portorro, por Torro! Y tú no podías ni siquiera a la aeropuerta llevado. Vamos a ir con el tema Jane Quesada. Yo voy a traer foto aquí para que haya una cuanta boca. Introduceme el tema de Jane, por favor. La primera boca que tuve que haya de la tuya. Un buen habladorazo. Ustedes sienten envidia por eso. Señores, este programa es bueno. Es mi infancia. Este programa es bueno. Porque a pesar de todo lo que ustedes están hablando, que no hemos llegado a ningún término ni nada. Tiene que haber gente escuchándonos. No, y llamando. Perdiendo su tiempo. No, no, no. Mira, yo, como Pomelo, oye lo que quiero plantear. Jane Quesada, DJ Sammy, están en una situación embarazosa. ¿Cuántos meses tiene ella? No, embarazosa es complicado, difícil. Porque se especuló mucho de su relación, de terminar, de dejar. Sin embargo, aquí lo feo, lo que yo veo feo, no solo han sido las publicaciones, sino que Jane Quesada queda mal parada porque Sammy es un caso como Mozart la para. Oye lo que voy. A Mozart la paró la correa. A Mozart lo atacaron, lo atacaron, lo atacaron. Porque él, seguro, como un caballero, no quiso hablar de la mamá de su hija. Al inicio, sí, sí. Y entonces ya no aguantó la maldita vaina y terminó hablando porque tenía que hablar. Mira cómo había una entrevista a un programa de versión original, creo que se llama Digital 15, y ahí él dice, me pintaron como un monstruo, tuve que salir. Entonces, a Sammy lo fuñían tanto porque quiere que está buena. Es Jane. Sammy relajaba, un muchacho elegante y trabajador y vaina, pero es un blanquito que está ahí. La figura es ella. La figura es ella. Y la relación de ella inició muy tumultuosa también porque él había dejado a su pareja, supuestamente, para estar con Jane. Y la muchacha decía, después que empecé de cero contigo, mira cómo tú me pagas y por ahí miras se fue. Eso nunca dura. Cuando digo que Sammy es un blanquito que está ahí, para que no se me interprete, un blanquito que está ahí, pero como Sammy hay muchos blanquitos, tú dirás, como Jane hay muchas, sí, pero ella es la que está en televisión. Pero a Sammy, a Sammy no le piden fotos. Sammy pasó ahí y la gente dice, ah, mira que hubo un monstruo pero si Jane pasa ahí, ese Jane, una foto no es. Eso sí, va a haber sido otro loquito viejo. Sammy es más famoso. No, Sammy es en la industria de la música, sí, pero en el país hay 13 millones de personas y no todo el mundo tiene música. Hay gente que es un ingeniero y va a su casa y ve televisión, ama de casa que ve televisión, que ven a Jane que sale y no ven a Sammy. Ya, entendiste, porque hay un grupo que está explicando todo aquí. Pero puede ser que ahí se da que lo que empieza mal termina mal. Puede ser, pero ahí es lo que no me preocupa, ahora Sammy queda bien parado porque pone a Jane o sea, no la pone como la culpable sino que la delata. Dice, mire, usted lo... Él delató la relación, Gerald, perdón, porque él se cansó de que le estaban diciendo mira Jane, te está pegando cuernos, se está besando con qué sé yo quién y él lo que hizo fue que subió las fotos del DM, de las conversaciones para decir, señores, eso hace tiempo que se acabó. Pero aparte de eso, él también, hay conversaciones donde Kukika, como el chimoso del programa, va a decir, donde ella dice, ella dice, supuestamente, voy para tu, ven para mi casa, si tú no vienes, yo voy a la tuya, pero vamos a hablar, se vea acosadora, o tú bajas, yo subo. Es la típica tóxica. Ella dijo, ¿quiere que baje? le dijo ella. ¿Tú quieres que yo baje? Baja. Siempre es bueno bajar, ¿eh? Siempre es bueno bajar, por eso es una tóxica, a los hombres le encanta a su mujer es tóxica. Pero a la hora de, a mi me gusta más lo superable, a la hora de, tú sabes que en su primera ruptura, en su primera ruptura, no, me están dando, me están dando la, se acabó la agua. mira, lo que estamos jodiendo, de que Kukika bebe demasiado agua al aire, falta uno. Ahora pedí, pedí yo la, que me enfocame a mi cara, que me dé un trago. A gente sabe demasiado. Esa es para mantener mi piel hidratada, el urólogo me dijo, toma mucha agua. Se no me bebe agua, señores. Dale la cámara, dale Suri. Aquí, listo. Mírala ahí Suri también. Se la bebe. Suri se la bebe. Correa también estamos ahí, mira Correa, mojaito también. Se la bebe. Mira, en la primera ruptura, Sammy hizo un viaje a, salió del país, entonces, lo que menos él estaba esperando era que cuando él llegara al aeropuerto, quien lo iba a esperar con rosas y flores, era Jen Quesada, yo dejaba. Y fue ella. Ella fue allá. Y ella se paraba. Ellos se paraba. Y ella se paraba. Y ella se paraba. Y él y él oye. Y él. Para mí una vez me dijo, Correa, parla solo. En el aeropuerto. Y yo sí. Llevarme su perfume, no para su boca por el emisor. ¿Qué? En el cristal ahí saliendo ya. Me dio. Hola negro, bienvenido. La mujer con un letrero recibiendo al pana y algún perfume con una amiguita. Así es que son. Yo coge para la emisora con mis dos perfumes y él volvió en la noche a buscarlo. Y no te dejo uno, por el favor que le hicieron. ¿Tú andas con cuatro? Sí, mi hermano, sí, mi hermano, ¿cómo no? ¿Tenemos llamadas? Sí, señor. De su cuenta. Buenas. Háblame de la tóxica, James. ¿Cuál es su opinión acerca de la funesta relación? ¿Cómo así? Ay, no. Eso sí acabó. Dale, hermano. ¿Qué pasó? Usted va a dar que me dé un mareo con esa palabra tóxica. ¿Qué bla? Uno. Miren, yo creo, muchos han criticado a Sam, pero lamentablemente en este país existe algo que es que hay que cubrirse en salud. Ajá. Son muchos los inocentes que de un momento a otro una mujer baja, se da un golpe, este hombre me golpeó, me asediaba y en lo que se investigan los tres o cuatro meses que te canten de preventiva, uno la pasa mal. Eso que él hizo es un reguardo a su integridad física. ¿Dónde están todas las cosas? Para que el público, hermano. ¿Dónde? ¿En qué página lo veo? En su propia página estaba ayer. Déjame echarlo. Él borró una cuenta. Me imagino que yo iba a haberla borrado. Gracias, hermano. No es tan en verdad. Correa, pero hay varios similes, hay varios parecidos entre la relación de Mosa la Paria, Alessandra. que el malo era uno y él por respeto, por caballerosidad se mantuvo así hasta que uno explota y yo entiendo, yo lo dije a usted, creo que lo dije aquí, yo entiendo a Mosa, creo que él debió quedarse callado, pero duró tres años y quizás para no decirle a su hija, mami, mira, las cosas son así, asado, lo hizo público porque, más claro, quizás le afectó su carrera. Eso te voy a decir, su carrera estaba en riesgo. El lobo era malo hasta que el lobo encontró con quien hablar ¿me pueden dejar una declaracioncita? Y el lobo dijo, yo me la comí, pero ella provocaba. Ella iba todos los días al bosque. Se subía la faldita, se subía la faldita y uno ahí, lobo. Y el lobo le dijo, te voy a besar donde nadie nunca te ha besado. Será la canata. Dijo ella. Pero viva Caperuza. Bueno, de su cuenta, corre, asúmelo. De su cuenta, buenas. Buenas tardes, nuevamente. Adelante. Dile Broky. Dile Broky. Correa, escúchame, tú tenés aquí que se hable español porque si no, ya yo lo saco de la lista. No lo menciono más. Sácalo de la lista. Con que acá está, sácalo de la lista. Ah, pues lo saqué de la lista. Correa, te acuerdas el otro día cuando lo de Alessandra y Mozart que tú dijiste que Mozart no debió hablar. Ajá. Se está volviendo a repetir lo mismo. El problema, Correa, es que ya no es como antes. Yo entiendo tu punto y tú tienes razón. No deben de hablar. Pero es que la gente ataca tanto y asedia tanto con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Oye, aparte de que son artistas, son seres humanos. Sí, sí. Tienes razón. Gracias, hermano. Gracias, Bloky. Lo que sí yo no haría es dejar a mi pareja de que por una de que que venga ahora de que del medio. No, 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 Puede ser. No hablemos así. Puede ser porque lo lógico es que si tú estás trabajando en el medio ahora y estás conociendo gente nueva ahora y te enamoras de alguien, lo más lógico es que sea alguien de tu ambiente. No podemos hablar así. De verdad. Por eso yo digo que yo no la he conocido. Yo no quito que mañana yo con 55 años voy a comentar la locura que me enamoro de una mujer más joven que trabaja en los medios. De la chácata, por ejemplo. Sí, de la chácata. Una mujer, yo dije. ¿Y qué chácata? Dame deporte, dame deporte. Un hombre. de la chácata. De la chácata. De la chácata. Con alguien dialogando.